Muy buenas a todos, soy Arbea y aquí os traigo una nueva noticia Bien, Pokémon Suffer, ese juego que salió para Nintendo 3DS En el cual fue el segundo fituple que salió para Nintendo 3DS de Pokémon En el cual era, no una secuela, pero un tipo como Pokémon Link, como Pokémon Link Battle Y este sería la tercera rama del Pokémon Link Battle Es decir, Pokémon Link Battle fue el primero que salió digitalmente Ya que el único Pokémon Link que salió fue en físico, fue para Nintendo DS Y el otro Pokémon Link Battle fue completo, es decir, tú pagabas 8 euros por el juego y tú lo jugabas Pero este Pokémon Link 3, como podíamos llamarlo, que le llamaron Pokémon Suffer Fue el primer fituple que salió al mercado Y en el que, pues, te limitaba los movimientos a poder realizar los paneles Y tenías un periodo del tiempo de media hora de juego cada día Luego aparte, pues, cada zona gastabas una gema Y esa gema, pues, cuando se acababan tenías que pasar por caja y comprar tantas gemas Pues para seguir jugando Es decir, 5 gemas, no sé cuánto valdrían, pero creo que eran 2 euros Pues bien, al poco tiempo se anunció esta versión para móviles En la cual, pues, no estaba disponible por Europa Pero se instaló en Japón y luego llegó a América Y ahora oficialmente ha llegado a España Es decir, ya se puede descargar de la Google Play Y en el juego, pues, diréis, vale, sigue fituple No, es decir, yo me lo he descargado y no es fituple Es decir, es, además, cuando tú inicias el juego Te dice que esta aplicación no contiene ningún pago Es decir, que no necesitas pagar por ella Y sobre los cristales Es decir, creo que sí puedes tú comprarlos Pero a medida que tú, como es una aplicación Que en cierta medida Creo que sí que tienes que seguir pagando Es decir, a ver, es una aplicación que tienes que seguir pagando Cuando se gasten los cristales O gastar monedas Es decir, por lo tanto Es una consola américa Es decir, que el primer mensaje que te digan Que no necesita pagos Es porque la aplicación no necesita realizar pagos Pero las diamantes Creo que sí que se tienen que comprar Yo que no me he arriesgado a hacerlo Pero sigue la misma mecánica que el de Nintendo 3 Es decir, el poder completar el panel en ciertos movimientos Y si no le completas Pues gastas un diamante Así que ahí está Decía Bajur dejo el link Para que lo podáis descargar Así que nada más Un saludo y hasta luego